Y su blusa de rayas, bailando con Tomás, la banda despistada, cantando con Tomás, y su blusa de rayas, bailando con Tomás, la banda despistada. Tomás nació en una campiña italiana, tenía una góndola donde pasaba, además de ser bonita también ella bailaba, y en el escenario se presentaba de rayas, un chico y un chico se canta, la banda despistada, cantando con Tomás, y la banda despistada, cantando con Tomás, 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 la banda despistada, ¡Gracias! ¡Gracias!